Bueno, hemos escuchado a Berpinto, motivo elegido por Eliana Bien, ahí. ¿Y qué número de programa estamos, Marisa? 77 77 de nada, sin nosotros Eso Y ya estamos con nuestra primera invitada en piso, ¿no? Sí Primera y única, en realidad ¿Con quién estamos? Mariana Pérez, directora de Discapacidad y Política Inclusiva de Vicente López ¿Qué sabes, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien Bien, ¿cómo están, mejor dicho? Bien, sí, ahora, hoy con compañía Sí, sí, sí ¿De cuánto están? De casi seis meses ¡Oh! Sí, sí Lucas, ya tiene nombre, es varón Sí, ya estamos bien No, estamos muy bien, gracias por haber invitado, ¿eh? Gracias por haber venido Como siempre, genial Son tus dos hijos Lucas, que está por llegar Y Martu, que estaría afuera Sí, sí, sí Con el resto del equipo Así es Bueno, estamos juntos desde temprano, en realidad, hoy, ¿no? Sí, qué día, chicos, ¿eh? Es verdad ¿En serio? Qué día agitado Día agitado Sí Bueno, estábamos contando en la introducción ¿Por qué recibimos hoy una visita? Me parece que es importante que arranquemos por el principio Exacto Hace un tiempito nos llamaste con una propuesta ¿De qué se trataba esto? Sí Como ya me conocen Como ya conocen, en realidad, mi equipo Todos los años queremos ir renovando cosas Ir acercando nuevas herramientas a las personas con discapacidad Y hacía mucho tiempo que veníamos con el tema de la tecnología Con la accesibilidad En términos de tecnología, de informática Y, digamos, pasamos de hacer jornadas ¿Te acuerdas que hemos hecho jornadas? Sí Para todos A, bueno, llevarlo más personalizado Y empezamos a pensar, junto con OTA Con OTA Project Que es una de las aplicaciones De las tantas que quizás se pueden aplicar Después uno ve en la práctica la viabilidad Este... Pudimos empezar a viabilizar Lo que era la adquisición de las tablets Pensar en un profesor Es difícil conseguir un profesor Como una abuela, aparte, con el que tenemos Este... Que realmente esté dedicado a esto Que tenga experiencia también En el trato de las personas con discapacidad Esto a veces se complica demasiado Y se nos fueron juntando muchos factores Que, unidos, hacían la propuesta que queríamos hacer Que era de acercar lo que es tecnología A las personas con discapacidad La excusa fue OTA Fue comunicación aumentativa Quizás... Este... El estreno fue de Sendero de Sembrador Porque ahí estrenamos Proyecto Piloto Este... Recién decían ¿Por qué elegimos senderos? Y demás La realidad es que Cuando hablo con... Con vos, Cari Y hay algún tipo de propuesta nueva Yo sé que... No hay resistencia Que no hay barrera a lo nuevo Que las puertas están abiertas Porque es parte también Del enfoque que ustedes tienen Entonces, este... Lo primero que dije fue Bueno, listo Empezamos con senderos Y... Sabía también que iba... Había haber una disposición Porque es piloto O sea, estamos... Con el avance de los encuentros Estamos viendo Qué tenemos que ajustar Qué no... Si realmente tenemos los resultados Que queremos Si no, cuáles Bueno, nada Repensarlo Y... Este... Como primera experiencia Senderos La verdad que era muy cómodo Para nosotros Bueno, y para nosotros Hay mucha confianza con el municipio Con la cual cuando María nos llamaba con la propuesta Yo no me le pregunté mucho No... Aparte de cuando me dijo Que el profesor era Nahuel Que es un amigo... Sí, fue... Sí, fue... Ah, interesante, buenísimo ¿Y quién es el profesor? Nahuel, oh, fantástico Es un amigo nuestro Perfecto Exacto Así que sí, la verdad que es un lujo Es una persona... Es raro porque Es un ingeniero Que tiene una habilidad excelente En el trato con personas con discapacidad Usualmente las personas que son Del área de las ciencias duras Tienen dificultades interpersonales Exacto Exacto Por eso es difícil Es difícil conseguir a alguien Así que... Está buenísimo Así es Bueno, y eso... Claro Por supuesto Vos también lo cortes Hola, Nacho ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hago del troble Bueno, y hicimos... Exacto Claro, hicimos el primer encuentro ¿Y qué pasó? Hicimos el primer encuentro en el taller Sí Hicimos el primer encuentro Y empezamos a ver que, bueno, que quizás Si el objetivo era poder trabajar con OTA Que es un programa de comunicación aumentativa Primero teníamos que estar más familiarizados con lo que es la tablet, ¿sí? O sea, con qué pasa si yo mantengo el dedo mucho tiempo apretado en la pantalla ¿Qué pasa si aprieto acá? ¿Se activa la cámara? Bueno, esas cuestiones que, este... No todos sabemos Entonces... Aquí, aquí Ah, ahí están las imágenes Exacto Algunas imágenes de... Ah, bueno, en este caso... No, de la visita El 10 Que es uno de los talleres El 10 Exacto Bueno, esto llamó la atención de... De... Bueno, en primer lugar de la subsecretaria Y a su vez de, digamos, en la misma línea En lo que es el Plan Nacional de Discapacidad Esto es algo innovador, ¿sí? Poder pensar en una brecha muy chica entre la persona con discapacidad y el acceso a la tecnología Eh... Así que, bueno, nos... Nos... Nos contactaron de vicepresidencia Y... Y bueno... Este... Quisieron venir a conocerlo Yo, aparte de lo que era la aplicación Quería que conozcan... Justo... También quería que conozcan senderos Porque la realidad es que, como siempre sabemos Estamos trabajando en la misma sintonía Con el mismo enfoque Con los mismos desafíos, a su vez Este... Así que, bueno, nada Un poco los apurones Este... Tratando de organizar todo Pero la realidad es que, para mí suma Para mí está bueno poder difundir esto Que todos vean que es posible Que se puede Que realmente es viable Este... Acciones que tengan que ver con la inclusión En lo concreto, ¿no? Ya basta de... De muchas... Sí, además una cosa es escuchar a los expertos O a los asesores que te digan Que un programa sirve para esto, para aquello y para lo otro Eh... Y muy diferente decir De estar en contacto con los usuarios Eh... Y con los profesionales que efectivamente Están trabajando con usuarios Exacto Hoy en día, porque... Para los que estamos en el área de la mina académica Muchas veces los que se dedican a estudiar e investigar Ya están alejados de la tarea directa Sí, contemos a la gente Que ahí estamos viendo uno de los talleres Donde están utilizando las tablets Además nosotros propusimos el apoyo De nuestros profesionales Hay dos de los orientadores del grupo Ligia y Germán Y el licenciado Gustavo Rubinovich Que además es... Eh... De ser psicólogo Eh... Es hablante de la lengua de señas Y que se dedica a apoyar además la comunicación Con señas o con lengua de señas si fuera posible Con lo cual eso cierra como un montón Exacto Para nosotros una propuesta muy variada De diferentes... También en la foto ahí está... Accesible Claro, ponerle una variedad de estímulos posibles Para que la persona pueda elegir de esas Cual se ajusta más a su forma de comunicación Exacto Y que tenga la mayor cantidad posible De... De... De formas de comunicarse Le servirá alguien una tablet A alguien le servirá una señal A alguien le servirá un piktok A alguien le servirá una combinación de todo Nachi, vos estabas ahí a full con las tabletas De hecho, hoy le sacaste una foto A la vicepresidenta con una de las tablets ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Fascinante! ¡Muy bien! ¡Excelente! Sí Y... 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 La verdad que uno se da cuenta de... Quizás la necesidad que tienen... Este... Las instituciones cuando uno abre la propuesta Dice que... Que vamos a empezar con una nueva acción Y cuando se empiezan a sumar, es más Y bueno, anotame, anotame Ya tenemos tres que se... Ya tenemos tres Y no me quise comprometer con más Pero... AUPA, seguir creciendo IAIDEP Ya... Ya nos... Nos reservaron Les dije que estábamos viendo Este... A ver si lo hacíamos mensual Si lo estirábamos un poquito Para cumplir con los objetivos Que queremos Claro Que es... Que realmente haya un impacto positivo En los jóvenes Este... Así que bueno, nada La semana que viene Tenemos una reunión con Nahuel y vos Buenísimo Ah, bueno, genial Acabo de cenar Porque acabo de... Acabo de ver con Nahuel Que hay que hacer una evaluación Nosotros seguimos trabajando al aire ¿Viste cómo es eso? Sí, sí Estoy en mi cabeza tratando de pensar Luciana, ya que tenés mis células Fíjate si tengo algo Jueves que viene Ya van a suspenderme la agenda Bueno, tenemos que hacer una breve tanda No Sí, pero seguimos compañera Nati ¿Te quedas un ratito más? Sí, sí Bueno... Tanda Y sí, ¿no? Vamos Nati Vamos para allá Nati Neville en los controles Adiós